Señoras y señores, latinos del mundo, ha llegado el momento de prestar atención Frente a ustedes, les presento a DJ 3D La mega mezcla, la mega mezcla con DJ DJ 3D Que es la que hay mi gente, ya tu sabes, uno de los hottest DJs en NYC You already know my cuñi, DJ 3D Let's go Música Quiero tenerte aquí, tenerte aquí a mi lado, quiero ser de ti, ser tu enamorado Nunca olvidaré los besos que me has dado, y aquellas caricias que salían de ti Fueron las culpables de dejarme enamorado de ti De ti, de ti De ti Let's go Una mega mezcla de bachata clásica Anoche yo soñé con ella, algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella, que solo se escuchaba el viento Y que la besaba con locura, y todo lo hacíamos en silencio Y después, en mis brazos se dormía Y lloré, porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño, porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella, soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría, y levantarte no quería Estoy malita, tú decías, y yo el vestido te ponía Con amor, hacemos todo en armonía Y grité, porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño, porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo en un momento Y sin fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me pillé Me enamoré, me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay mamá Qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo Dígame usted, ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue De ti me separo, no quiero ya nada Tú tienes la culpa por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente Que agitan el alma ¿Cómo dice? Me separo porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz No hay rabia, no hay odios Así es el amor Nos no comprendemos Esa es la razón Me quiere, te quiero Pero entre los dos Es inevitable la separación De ti me separo Ajá Que ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz Sube Una megamesa de bachata clásica Oye esta, oye esta Déjame participar en tu juego DJ Tadiri Déjame que alguna vez sea tu dueño Sube Déjame que solo sean mis manos Las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Seré tu almohada Y cuidaré tus sueños Seré tu espejo O quien te dé un consejo Codazón gitano Para robar tus secretos Yo seré lo que tú quieras Con tal de no estar tan lejos Intentaré Que no tengas que buscar El calor De un amor Que no sea el mío Quiero que me sientas Que llores y no mientas Quiero que comprendas Que eres todo mi amor No te olvides Youtube DJ Tadiri Music Lo voy a subir Déjame Me mandaron una carta a mi mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me dieras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Y no fue más inexplicable Sentimiento te digo Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué Vía de mentiras Oye mami Llegué Kiko Rodríguez Con los claveles míos Este verde de tus ojos Mami En el mundo no aparece Ay Dios Este verde de tus ojos Ay En el mundo no aparece Ay Dios Cuando tú miras los hombres Mami Te juro lo compromete Ay Dios Mami Mami Ven Ven Te quiero ver Ay sí Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay sí El verde de tus oídos Mami Solo lo refleja el mar Este verde de tus ojos Ay Solo lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así mismo Vino a cantar Ay Dios Mami Ven Ven Te quiero ver Ay sí Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay sí Oye 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 Mami Si a lo mejor Me quito la Ya me envaga un go borracho Y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Oye Oye Gregorio López Dime Lejanse Miguel Que sigue el sentimiento Otra vez Quinto Rodríguez Oye 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 Que sigue el sentimiento Recuerda que me ofreciste Tu cariño y tu abrigo A otro Yo se lo entregarte Cuando me es solo y triste Neneida me traicionaste Por siempre Por siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Neneida Tengo fe Que contando las estrellas Quizás puedo llenar Ese vacío Que dejó su corazón Neneida Neneida Muerte por Dios Ven Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Asesina. Gracias. 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 Una mega mesa de bachata. Por la bachata de la cara. DJ Stribi. Sube. Vuelvo atrás en mi vida. Y aún escucho tu voz. Mil palabras perdidas. De un poema de amor. Perdóname pues si olvidas. Rencores de ayer. Recobra la fe perdida. En nuestro querer. Vuelve a mí, Elizabeth. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth. Vuelve a mí loto Te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth. Vuelve a mí Lado Te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth. La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con DJ DJ TRIBI Señoras y señores Latinos del mundo Ha llegado el momento de prestar atención Frente a ustedes Les presento DJ TRIBI